80. Entonces, chicos, volviendo a repetir, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se pasaría a desarrollar entre los años de 1968 a 1980, ¿ya? En esta oportunidad, mi nombre es Yodi Escalón Fernández y por el día de hoy voy a estar a cargo del curso de Historia, ¿no? Desarrollando ese tema tan interesante y también muy frecuente en los exámenes de admisión, ¿ya? Bien. Ahora, algo que va a caracterizar al autodenominado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas es que durante los 12 años, 12 años que este gobierno va a estar en el poder peruano, ¿ya? Va a estar bajo el poder peruano. Dichas políticas, dichas reformas que van a aplicarse durante estos 12 años del autodenominado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas van a tener dos personajes importantes, ¿ya? Vamos a encontrar dos personajes importantes. Por un lado, encontraremos al general Juan Velasco Alvarado, quien va a ser el personaje, el dictador militar, ya, el dictador militar con el cual se va a iniciar, ¿no? Con el cual se va a iniciar este golpe de Estado en el año 1968. Pero su dictadura no llegaría a durar, pues, hasta 1980, sino que encontraremos que culmina en 1975. ¿Debido a qué culmina? Debido a la convulsión social, debido a las protestas, debido a la crisis económica que empezó a mermar sus políticas. Para ello, dentro de todo lo que es este golpe de Estado que se inicia con Juan Velasco Alvarado en el año 1968, encontraremos que otro general aparece en la escena. En este caso, estamos hablando del general Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Quien, en el año 1975, le va a dar un golpe de Estado a Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y sería Francisco Morales Bermúdez quien va a tomar la posta los últimos cinco años de este autodenominado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces, para entender este punto, Francisco Morales Bermúdez da un golpe de Estado dentro de un golpe de Estado, ¿no? Así tiene que ser entendido este panorama, este contexto que va a surgir a partir de la llegada de los militares nuevamente al poder, ¿no? Pero una llegada al poder no de una manera democrática, sino mediante un golpe de Estado. Ahora, tú recordarás que en el Perú ha habido tres militarismos, ¿no? Tres militarismos. Pero a este también se le llega a denominar un cuarto militarismo, ¿no? Claro que este es un término más técnico, pero podríamos denominarlo así debido al periodo tan extenso de 12 años que se van a quedar en el poder, ¿no? Ya que a diferencia de la Junta, en este caso militar que se establece en 1962 y 1963, en el lapso de ese año, no tuvo la finalidad de quedarse, ¿no? En el caso de la Junta Militar, estoy hablando, ¿no? Que se quedó aproximadamente un año en el poder. En el caso de la Junta Militar, ellos tenían como objetivo principal, ¿cuál era el objetivo principal de la Junta Militar? Entre los años 1962 y 1963. Ellos estaban, en ese caso, en el poder, con la finalidad de generar las condiciones adecuadas para que un gobierno, para que un gobierno pueda llevar a cabo las ansiadas reformas que la sociedad, que el pueblo peruano estaba solicitando. Porque recordarás que en las elecciones que se llevan a cabo en el 62, son tildadas, pues, de haber sido unas elecciones fraudulentas, ¿no? ¿Por qué fraudulentas? ¿Te acuerdas por qué se le van a denominar unas elecciones fraudulentas? Esto es importante para poder entender este punto. Bien, se le van a denominar unas elecciones fraudulentas debido a que el APRA, ya debido a que el APRA, el denominado Partido del Pueblo, ya más adelante cuestionaremos ello, se estaba aliando con el 1. ¿Quién era el 1? La Unión Nacional Odriista. Producto de esta alianza, producto de esta alianza, se buscaba, ¿no? Se buscaba una representación, en este caso, en las elecciones, ya que ningún candidato había obtenido la mayoría. Por lo tanto, mediante esta alianza APRA 1, me refiero a 1 como la Unión Nacional Odriista, se buscaba que si, bien es cierto, llegase Víctor Raúl a ella de la Torre, o por otro lado, también podía llegar Odría, ¿no? Entonces, es así como en el 62, producto de estas elecciones que no habían sido tan limpias, ¿no? Tan justas, es que encontraremos que la Junta Militar va a intervenir. Pero solo va a ser un año, si te das cuenta. Pero en ese año, ellos estaban buscando generar las condiciones propicias para que un gobierno, que llegue al poder posteriormente, pueda llevar a cabo las reformas que eran tan solicitadas por el pueblo. ¿Y por qué los militares querían a toda costa que llegue un gobierno que pueda realizar dichas reformas? ¿Cuál era la finalidad de ello? Hay una finalidad, hay un trasfondo en todo esto. La finalidad era también que la sociedad, que la población peruana de ese entonces, de esa época, no empiece a organizarse. ¿Cómo así, Miss? ¿Cómo así? Es decir, no teniendo a la población organizada, es mucho más posible que esta población pueda hacer caso a determinados grupos políticos que van a aparecer en ese entonces. Para ello, se buscaba que estas reformas, pues, lleguen sí o sí, ¿no? Y tal es el caso que en las elecciones del 63, ¿quién llegaría a ganar? Pues, llegaría a ganar Belaún de Terri, ¿no? El primer gobierno, en este caso, de Fernando Belaún de Terri. Pero, ¿qué sucede con el gobierno de Fernando Belaún de Terri? Encontraremos que el parlamento que lo acompañaba, o en este caso, el poder legislativo, el Congreso, como decidas llamarlo, era una mayoría aprista y odriísta. Por lo tanto, las reformas que Fernando Belaún de Terri quería llevar a cabo, porque esa era la consigna de este gobierno, poner en marcha las reformas tan ansiadas, tan solicitadas por el pueblo, porque ya se estaban presentando manifestaciones. Es decir, la población no estaba contenta, ya que no se le estaba dando lo que ella solicitaba. Pero, el problema es que el parlamento, el poder legislativo que se tenía en ese entonces, pues, no ayudaba mucho. Ponía demasiadas trabas a todas las reformas o a todas las leyes que, en este caso, Fernando Belaún de Terri quería llevar a cabo. Y para aumentar a toda esta coyuntura que surge en torno al primer gobierno de Fernando Belaún de Terri, encontraremos, pues, por así nominarlo, ¿no? La gota que derramó el vaso de este gobierno va a ser justamente la firma, la firma de un nuevo contrato. No sé si te acordarás con quién, con quién, en este caso, el Estado peruano, representado por el presidente de ese entonces, Fernando Belaún de Terri, firma dicho contrato. ¿Con qué empresa? Que posteriormente, en esta época, de la cual vamos a tratar el día de hoy, va a generar mucha coyuntura. A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cuál es el nombre de esa empresa con la cual el Estado peruano va a firmar un nuevo contrato, mediante el cual se estipulaba que esta empresa, no voy a mencionar el nombre todavía, iba a explotar yacimientos petrolíferos en la zona de Talara, ¿no? En el departamento de Piura. Ahora, ¿a qué empresa me estoy refiriendo? A ver, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Cuál es, en este caso, el nombre de la empresa, chicos? No te olvides, la IPC, la IPC, ¿ya? La IPC. Entonces, cuando el Estado peruano llega a firmar este nuevo contrato para que la IPC, International Petroleum Company, explote en estos nuevos yacimientos petrolíferos que habían encontrado en la zona de Talara, en Piura, hasta ahí todo estaba bien, ¿no? Porque eso implicaba que el Perú iba a tener mayores ingresos económicos, hasta ahí todo bien. Pero sucede que luego de la firma de este contrato, ¿ya? Luego de la firma de este contrato, pues, los medios de comunicación querían saber el Perú a cuánto estaba vendiendo su petróleo a esta empresa extranjera, empresa norteamericana. Se empieza a investigar, buscan el contrato que se había firmado entre la IPC y el Estado peruano, pero da la casualidad de que justamente la hoja, la hoja, y por ahí te vas a ir acordando, la hoja donde estipulaba el precio, o mejor dicho, los precios bajo el cual el Estado peruano le iba a vender a la IPC su petróleo, no estaban. Y ahí llega la famosa denominación del escándalo de la página 11. Entonces, imagino que por ahí ya te estás acordando. Llega entonces en ese contexto el escándalo de la página 11. Hasta el día de hoy no se sabe si esa página en realidad existió, si fue parte de un mito, o si fue desaparecida. Pero la idea de que en ese contexto, el año 68, esa página no estaba en el contrato. Es decir, esto implicaba que el Estado peruano le estaba cobrando a la IPC muy por debajo del valor normal que se le debía vender este petróleo. Es así que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas decide tomar las riendas de este asunto bajo el personaje, bajo la dirección del general Juan Velasco Alvarado. Cuando un 3 de octubre de 1968 hace su ingreso, en este caso los militares, hace su ingreso a Palacio de Gobierno derribando las rejas y sacan pues a plena hora del asma de la madrugada al presidente Fernando de la UNDETER. Lo sacan prácticamente en pijama al presidente, ¿no? El 3 de octubre de 1968, acusando, tal es así, acusando al gobierno de Fernando de la UNDETER como un gobierno corrupto y entreguista, ¿no? Corrupto y entreguista. Entonces, ese vendría a ser lo que se ha denominado como el pretexto, como una de las causas, el trasfondo que va a llevar a que los militares dejen sus cuarteles y salgan pues, en este caso, a tomar las riendas del país, ¿no? Producto de este golpe de estado, pues, Juan Velasco Alvarado tenía que dar sus palabras, ¿no? Frente a este hecho, era lo más lógico. Tal es así que a primeras horas de la mañana, 6 de la mañana exactamente, Juan Velasco Alvarado, el día 3 de octubre de 1968, aparece en la televisión, que era un tanto reciente todavía para la población peruana de esa época, ¿no? Sale en la televisión justificando, justificando su golpe, justificando su golpe de estado, ¿no? ¿Cómo justificaría Juan Velasco Alvarado su golpe de estado? Juan Velasco Alvarado va a justificar su golpe de estado mediante el llamado Manifiesto Revolucionario, donde indica lo siguiente. El gobierno de las Fuerzas Armadas empezará una revolución en el Perú, ¿no? Empezará una revolución en el Perú. Y que quede claro, así, estoy citando tal cual las palabras de Velasco, y que quede claro, las Fuerzas Armadas no seguirán siendo vistas como los guardianes de la vieja oligarquía. ¿Por qué? Ya que aquí había un precedente, ¿no? Ya que aquí había un precedente. Sánchez Cerro protegió a esa oligarquía. Benavides también lo hizo, y pues Odría también lo hizo. Se puso de parte, o apoyó en este caso, a los grupos conservadores, a la derecha, por así denominar. Entonces, Juan Velasco Alvarado, con este manifiesto denominado Revolucionario, indicaba que este gobierno, ¿no? Denominado gobierno por Velasco, que se iniciaba, ¿no? De manera violenta, no iba a ser como lo que ya se había tenido anteriormente, sino que esto era una revolución. Se iniciaba la revolución en el Perú, ¿no? ¿No? Entonces, esas fueron las palabras que en este caso va a pronunciar. Ahora, tenemos que indicar lo siguiente. Vamos a pasar esto de perspectiva. ¿Qué fue en realidad el gobierno de las Fuerzas Armadas? ¿Fue un gobierno propiamente dicho? ¿Fue quizás una dictadura militar? Pues bien, definamos primero ello. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, o autodenominado así, fue una dictadura militar. Pero no cualquier dictadura. Como te acabo de manifestar, y como lo que dijo, ¿no? El 3 de octubre del 68, Velasco, en Televisión Nacional, ellos no buscaban seguir con la imagen que se tenía de los militares hasta esa época, que habían sido los guardianes, ¿no? De la denominada oligarquía, de los partidos de derecha, de los sectores más conservadores del Perú para ese entonces. Sino que lo que él buscaba era impulsar una serie de reformas, pero no dejando de lado que esto era una dictadura. Entonces, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas es una dictadura militar que buscaba impulsar una serie de reformas, reformas a nivel económico, a nivel político, y a nivel social y educativo. Pero, las presentaba, ¿no? Velasco las presentaba como si fueran revolucionarias, ¿no? Pero Velasco las presentaba como si fueran revolucionarias. Pero nada más tenían un claro objetivo. Y el claro objetivo aquí era prevenir una alternativa radical. En otras palabras, que aparezcan grupos de tintes comunistas, ¿no? Lo que se buscaba aquí era evitar que la gente se llegue a organizar y que realmente se origine un cambio en realidad, ¿no? Pero en realidad lo que plantea Velasco, y lo vamos a ver a continuación, son reformas nada más. Son reformas. No hay más que decir acerca de ello, ¿no? Se autodenominó el revolucionario, pero te voy a explicar que nada más fue una reforma, ¿ya? Bien. Luego del 3 de octubre del 68, una fecha sumamente importante para la democracia en el Perú. Seis días después, el 3 de octubre, seis días después, tendríamos el 9 de octubre de 1968, una fecha recordada hasta el día de hoy. ¿Y por qué digo recordada hasta el día de hoy? Porque el 9 de octubre de 1968, a primeras horas de la mañana, los militares, la infantería, las Fuerzas Armadas, ingresaban a las instalaciones de la IPC, ¿ya, chicos? Los militares, en este caso, ingresaban a las instalaciones de la IPC. ¿Y con qué intenciones ingresaban a las instalaciones de la IPC de esta empresa extranjera? ¿Las iban a visitar? No, ¿les iban a resguardar? Tampoco. Ingresaban con la finalidad de expropiarla, de estatizarlas. Entonces, el 9 de octubre de 1968, los militares ingresan a las instalaciones de la International Petroleum Company, ubicada allá en Talara, con la finalidad de expropiarlas. Es decir, quitarlas a sus verdaderos dueños. Ahora, ese día fue denominado por Velasco, fue denominado por Velasco como el Día de la Dignidad Nacional. ¿Por qué como el Día de la Dignidad Nacional, chicos? ¿Por qué crees tú como el Día de la Dignidad Nacional? ¿Qué importante va a tener esto? ¿Qué importante va a tener esto? Justamente se le da esta denominación, o Velasco, mejor dicho, le da esta denominación, debido a que era la primera vez en el Perú que el Estado peruano decidía reivindicarse, ¿no? Y le quitaba la propiedad a una empresa norteamericana. Para este entonces, y con este hecho sobre todo, el Estado peruano estaba, la estaba en este caso a la IPC, nacionalizando. Y a partir de ese año, la IPC dejaba de denominarse IPC y pasaba a denominarse Petro, Petro Perú. ¿Vean, chicos? A partir de esa fecha, pasaba a denominarse Petro, Petro Perú. Ahora, yo te había indicado que cuando Velasco, ¿no? Lleva a cabo su golpe de Estado, que se marca con la toma, en este caso, de Palacio de Gobierno, ¿no? Cuando sacan a Belaúnde Terri. Él tenía un plan de gobierno, ¿no? Donde vamos a encontrar todas aquellas reformas que Velasco, pues, tenía que llevar a cabo. Reformas que, dicho sea de paso, eran tan esperadas por la población. Ahora, dicho plan de gobierno, y que va a regir todo el mandato de gobierno, por denominarle así, de Velasco Alvarado, se denomina el plan Inca. El plan Inca va a ser como la hoja de ruta que va a direccionar todas aquellas reformas que Velasco Alvarado va a llevar desde el 68 hasta el 75, cuando se produce, pues, el golpe de Estado interno por parte de Morales, de Morales Bermúdez, un militar también, dicho sea de paso. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que contemplaba este denominado plan Inca, dentro de lo que contemplaba este denominado plan Inca, justamente, eran las reformas, ¿no? y las principales reformas y bajo lo cual va a girar todo el gobierno desde el 68 hasta el 75, van a ser dos reformas importantes. Una de ellas es las estatizaciones, que lo inició nada más Velasco seis días después del golpe de Estado producido. ¿Con qué empresa? Con la IPC. Una de las empresas hasta ese entonces más odiadas y más detestadas por el Perú. ¿Ya? Pero, la IPC no iba a ser la única empresa que iba a ser estatizada y posteriormente nacionalizada. ¿Ya? Sino que encontraremos que otras empresas también van a correr esta suerte. Pero ahí vamos a encontrar también realmente fue una expropiación lo que hizo, fue una confiscación lo que hizo Velasco. Ah, eso te lo voy a explicar en unos momentos. Entonces, con la IPC es una de las primeras muestras de que esta reforma sí o sí iba en el Perú. Para ello encontraremos que la IPC no va a ser la única empresa que va a correr con esta suerte. sino también la Cerro de Pasco Cooper Corporation. ¿Ya? La Cerro de Pasco Cooper Corporation. ¿Ya qué se ha dedicado esta empresa? Te pregunto. Bien, si no lo sabes no hay problema. Esta empresa se dedicaba a la explotación de cobre en Cerro de Pasco. ¿No? Esta era una empresa que había llegado en la época de la República Aristocrática. Imagínate, ¿no? La antigüedad de esta empresa. la Cerro de Pasco Corporation entonces era una empresa también de capital extranjero que había llegado durante la época de la República de la República Aristocrática. ¿No? De la República Aristocrática. Y que estaba encargada pues de la extracción del cobre en Cerro de Pasco. Luego de haber sido estatizada pasó a denominarse Centro Min Centro Min Perú. Luego encontramos la Marcona Mining Company. La Marcona Mining Company esta fue una empresa que llegó en la época de Odría. ¿Ya? La Marcona Mining Company es una empresa que llegó en la época de Odría y que estaba encargada pues de explotar el hierro en la zona de Ica. Ahora pasó a denominarse Hierro Hierro Perú. Ahora pasó a denominarse Hierro Hierro Perú. Por otro lado tenemos que el sector pesquero también corrió esta suerte. Eso significa que Velasco no solo iba a estatizar a expropiar en este caso empresas netamente extranjeras sino también empresas privadas. Tal es el caso que todo el sector pesquero que se encontraba como ya te he mencionado en manos privadas Velasco se las va a quitar se las va a quitar a todos y lo va a volver pues una empresa estatal una empresa nacional difícil de paso a partir de ello nació Pesca Pesca Perú y esta probablemente te va a causar un poco de recuerdo te va a causar algo de recuerdo ¿no? La Peruvian Corporation esta empresa que se encontraba controlando en el Perú desde 1890 desde que se firmó el contrato Grace con Cáceres tenía a cargo pues la concesión de los ferrocarriles pero Velasco lo va a transformar mediante las estatizaciones en Afer Perú y el sector de comunicaciones y energía tampoco va a ser ajeno a él y este sector tan importante va a denominarse pues luego de la estatización en Tel Perú y Electro y Electro Perú luego de estas estatizaciones luego de estas muestras de nacionalización que empresas extranjeras que empresas que se encontraban en manos privadas pasaban ¿no? a manos del Estado era lo más lógico tener que la población sienta simpatía por Velasco ¿no? ya que estas acciones este tipo de reformas hacían ver a Velasco como un personaje antiimperialista pero ahora yo te pregunto con estas estatizaciones Velasco expropio o confisca te pregunto yo mediante este tipo de reformas Velasco está expropiando o está confiscando ¿qué crees tú? ¿Velasco está expropiando o está confiscando? ¿qué consideras tú que Velasco está realizando? ¿confisca o expropio? porque hay una gran diferencia ahí entre confiscar y en este caso expropiar ¿qué crees tú que hizo Velasco? te pregunto ¿qué consideras tú que en este caso está realizando Velasco? pues sí lo más lógico en este caso es hablar de que Velasco expropió ¿y por qué menciona expropió? que si bien es cierto Velasco les va a quitar les va a quitar tanto las empresas que se encontraban en manos extranjeras como también aquellas empresas que se encontraban en manos en manos privadas las va a quitar pero luego de quitárselas Velasco va a tener que pagar entonces dejó de ser una estatización propiamente dicha ¿no? dejó de ser una confiscación porque si tú expropias tú quitas pero pagas pero cuando tú estás confiscando vas a quitar vas a quitar las empresas ¿no? vas a quitar las empresas pero no vas a pagar una gran diferencia en este caso con lo que realizó Velasco Velasco va a quitar pero va a pagar a cambio Velasco va a quitar en este caso y va a pagar pero para que esto se produzca ¿no? y Velasco tenga que pagar propiamente dicho sucede algo cuando él el 6 de octubre ¿no? el 9 de octubre el 9 de octubre decide ingresar pues no a expropiar a una de las empresas ¿no? más odiadas más detestadas en ese entonces por lo mismo el escándalo de la página 11 que estaba sumamente reciente la situación era sumamente fresca él no quiso pagar Velasco no quiso no quiso pagar Velasco no quiso pagar por una por una empresa extranjera que él había le había quitado ¿no? de las manos en este caso su dueño ¿pero qué sucede? inmediatamente más rápido que inmediatamente tú sabes que la IPC estaba en manos de capital extranjero específicamente de capital norteamericano ellos sacaron la famosa enmienda Heiken-Luker probablemente te acuerdes ¿y qué sucede con esa enmienda Heiken-Luker? ¿qué sucede con la enmienda Heiken-Luker? ¿qué sucede con la enmienda Heiken-Luker? bien lo que estipulaba esta enmienda específicamente es que si en algún momento cualquier gobernante que llegase decidía justamente confiscar quitar la empresa a la a los dueños tenía que pagar por ello entonces eso dejaba de ser todo menos una confiscación y pasaba a ser una expropiación ¿no? ¿y qué sucedía? si es que Velasco no hubiera optado por pagarle a la IPC luego de haberle quitado pues no sus instalaciones el gobierno en este caso el gobierno norteamericano y específicamente la burguesía norteamericana la burguesía norteamericana ya que en este caso la burguesía norteamericana amenaza amenaza a Velasco y por ende al Perú de que si es que no les pagaban por la estatización ¿qué iba a suceder? iba a haber consecuencias iba a haber en este caso consecuencias financieras y comerciales consecuencias sanciones financieras y comerciales ¿no? por parte del gobierno norteamericano así que más rápida que inmediatamente Velasco va a tener que pagar por todas las empresas expropiadas ¿no? y de aquí más o menos nosotros ya podemos deducir que Velasco no fue imperialista ¿no? no fue imperialista porque cuando allá en Rusia se lleva a cabo también este tipo de reforma o este tipo de acción que Velasco quiso replicar aquí en el Perú Lenin cuando realiza esta acción no paga pero aquí en el Perú sí se hizo porque en realidad pues no fue una no fue una confiscación fue una explotación nada más ¿ya? y en este caso si Velasco hubiera querido ser un verdadero gobierno revolucionario que se autodenominó así hubiera confiscado quitar empresas sean extranjeros o se encuentren en manos privadas pero no pagar por ellas ahora acá hay otro dato sumamente importante todas las empresas que se van a estatizar que te he mencionado desde la IPC hasta la Peruvian Corporation que va a ser una de las más longevas ¿no? una de las más longevas encontraremos que como ya te acabo de mencionar nada más se va a encargar en este caso de expropiar pues empresas que eran sumamente antiguas ¿no? y por ende a la larga de la corta con esta reforma con esta estatización aparte de quitarles y pagarles por esas empresas que muchas de ellas serán súper súper antiguas y sus instalaciones no se encontraban en tan buenas condiciones era un favor que le hacía prácticamente a estas empresas empresas bien ahora sí por ahí por ahí ya tenemos un punto súper importante que entre las estatizaciones que se van a llevar a cabo en realidad pues Belajo va a tocar empresas súper longevas y que ya estaban súper desgastadas ¿no? súper desgastadas y por ende prácticamente les va a hacer recién veo chicos sus mensajes porque por eso no me parecía como si no estuviesen escribiendo pero ya me confirmaron de que estaban escribiendo entonces a ver vamos a ver claro yo ya te expliqué ya tú ya sabes que Belajo en este caso no va a confiscar él va a expropiar ya él va a expropiar las reformas fueron buenas pero quizás no se llevaron a cabo como en este caso debieron ser aplicadas si algo no estuvieron bien fundamentales fueron buenas fueron buenas las reformas de hecho bien continuamos ahora una de las reformas y quizás también las más recordadas dentro de lo que es el gobierno la primera fase de este gobierno autodenominado revolucionario va a ser pues la reforma agraria va a ser la reforma agraria a ver en el caso de la reforma agraria ya en el caso de la reforma agraria en el caso de la reforma agraria y eso es súper importante Velasco también salía salía demasiado en la televisión ¿no? tenía unos mensajes de tenía una mística subrevolucionaria ¿no? que hacía parecer que en realidad si se estuviese viviendo en el Perú una revolución y en realidad eran reformas nada más ¿ya? para esta reforma agraria Velasco lanzó un discurso por la TV ¿no? campesino y tú debes acordarte de esta frase campesino porque el patrón no comerá más de tu pobreza la tierra será será para quien la trabaja por eso acá coloco ahí la frase la tierra será para quien la trabaja ¿no? el campesino ahí con sus con sus instrumentos la tierra será para quien la trabaja bajo este bajo este lema nosotros podemos deducir de que Velasco se encontraban pues de parte de la masa indígena ¿no? del grupo del grupo de los campesinos ¿no? y en contra de hecho de los grandes hacendados ¿pero qué sucede? a estos grandes hacendados que poseían pues las las haciendas la propiedad en este caso la tierra se las va a quitar ¿no? se las va a quitar también se las quita a los viejos gamonales a la vieja oligarquía les quita la tierra y las va a repartir entre los campesinos ¿ya? las va a repartir entre los campesinos para ello encontraremos que los campesinos luego de esta denominada reforma agraria el campesino estaba sumamente contento ya que por primera vez eran dueños de la tierra ¿no? eran dueños de la tierra ¿ves? entonces ¿no? que Velasco pues lleva a cabo la reforma agraria pero acá hay algo importante jóvenes ¿no? y eso quiero que también quede claro de todas las tierras que Velasco ¿no? va a expropiarse o confiscar ¿qué crees tú? ¿qué crees tú que sucede? ¿Velasco va a confiscar o va a expropiar las tierras? claro no va a suceder exactamente lo mismo va a suceder exactamente lo mismo que sucedió con las con las empresas Velasco en este caso va a va a expro va a expropiarse va a quitar tierras a tu viejo oligarquía le va a quitar tierras a los viejos raumonales pero les va a pagar ¿no? les va a pagar entonces Velasco confisca o expropia las tierras Velasco expropia ¿no? Velasco expropia es decir en otras palabras les quita las tierras a los hacendados pero les va a pagar por sus tierras ¿no? y es más les va a pagar a los que poseían más tierras ¿no? más extensiones de tierras pero había un objetivo un trasfondo dentro de todo esto ¿cuál era la finalidad de pagarle de pagarle a los hacendados a los gamonales a la oligarquía por sus tierras? ¿no? la intención era esto se les iba a pagar a estos personajes a los gamonales a los hacendados a la oligarquía solo con la finalidad de que este dinero que el estado iba a dar ¿no? por pago de las tierras que le estaba confiriendo a los campesinos para que los trabajen y sean de ellos el gamonal el hacendado la oligarquía con ese dinero ¿qué tenía que hacer? colocar empresas hacer empresas ¿no? esa era la finalidad ya que Velasco tenía la idea de que pagándole a estos hacendados ellos iban a establecer sus empresas en nuestro país y se iba a iniciar el proceso de la industrialización pero muchos de estos hacendados gamonales de la oligarquía no van a realizar ello ¿no? no van a realizar esta acción muchos si lo hicieron colocaron sus empresas ¿no? se van a volver ya ahora empresarios industriales colocan sus fábricas de fideos de chocolates pero hubo una un gran porcentaje que no va a realizar ello ¿no? no va a realizar ello ahora pregunto yo en el caso de la reforma agraria que si bien es cierto le va a dar ya la la opción al campesino de trabajar algo propio no le va a permitir al campesino vender la tierra que el Estado le está dando sino que lo condiciona ¿no? lo va a condicionar bajo las famosas las famosas CAPS ¿no? las famosas CAPS y las SAPS ¿sais? se van a en este caso asociar ¿no? se van a agrupar en base a las cooperativas y en base a sociedades mediante la cual iban a insertar a este grupo ¿no? a este grupo a esta masa masa campesina al escenario de la administración de estas empresas ¿no? en los primeros años de la reforma agraria como la gente estaba motivada el campesino estaba motivada la reforma va a tener éxito pero conforme fueron avanzando los años la reforma agraria se vuelve un problema para el Perú ¿y por qué vamos a mencionar un problema? ¿por qué? porque el campesino porque en el caso del campesino no va a llegar a producir ¿no? no va a llegar a producir lo mismo la misma cantidad que se producía cuando estas tierras estaban en mano de los hacendados sino que inclusive se va a producir menos ¿y en qué va a caer en el Perú? va a caer en la necesidad de tener que importar en tener que importar los productos alimenticios entonces a la larga la reforma agraria significó un problema mayor para el Perú ¿ya chicos? entonces eso es muy importante conocer a partir de ello el 24 de junio se declara como el día del limpio hoy se conoce como el día del campesino también hubo unas prácticas del denominado justiprecio ¿qué implicaba ello? ¿no? llegaban los militares con la finalidad de llevar a cabo la reforma agraria encontraban al hacendado encontraban a los campesinos que trabajaban para este hacendado y fue al tribunal de justicia el campesino pues indicaba de que si el hacendado lo había tratado mal ¿no? el precio que se le pagaba a este hacendado por su por sus tierras no iba a ser el mismo ¿no? que si el campesino pues indicaba de que si había recibido un buen trato por parte del hacendado entonces ahí a eso me refiero yo con el justiprecio ¿ya? entonces es muy importante la reforma agraria a largo plazo implicó un problema por el Perú ya que de todo lo que de todas las tierras que se se dieron a los campesinos ¿no? empezaron a producir menos de lo que se producía antes de la reforma agraria ¿no? cuando esas extensiones de terreno se encontraban pues bajo los hacendados y el Perú pues va a tener que importar sus propios alimentos generando así una mayor fuga de dinero ¿no? fuga de divisas específicamente ahora es en este contexto ¿no? es en este contexto ya 1975 hablamos de que el gobierno ya de Velasco la dictadura militar de esta primera fase de Velasco empieza empieza a mostrar ya sus primeros signos de desgaste ¿no? empieza a mostrar sus primeros signos signos de desgaste tal es así tal es así que el 29 de agosto de 1975 se produce lo que te había mencionado un golpe interno ¿no? se produjo un golpe interno en las fuerzas armadas ¿quién le va a dar ese golpe interno dentro del golpe de estado que se había dado inicialmente? pues va a ser otro general de hecho un militar también Francisco Morales Bermúdez y reclamaban ¿no? en este caso de que la la revolución iniciada por Velasco era demasiado personalista que se centraba en la imagen y figura de él y que debería ser mucho más institucional esta serie de reformas que se venían aplicando tal es así que Francisco Morales Bermúdez lanza lanza un pronunciamiento desde Tafna ¿no? lanza un pronunciamiento desde Tafna dándose así inicio a la segunda fase del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas ¿no? para esta época y cuando ya se produce esta segunda fase ¿no? del 75 desde 1975 hasta 1980 encontraremos a un Velasco Alvarado que para ese entonces que le habían amputado una pierna lo cual no le permitía estar constantemente reunidos con los jefes militares que se encontraban en el interior del país ¿no? Producto de ello cuando él escucha ¿no? el pronunciamiento de Morales Bermúdez en Tafna rápidamente acude a llamar a los militares a sus militares que lo apoyaban ¿no? que lo estuvieron apoyando en esta primera fase y ningún militar le contestó el teléfono ¿no? o no le quiso contestar o no o no se encontraban pero para ello eso significaba una situación de que lo habían dejado solo y es así como se inicia la segunda fase del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas ¿no? en esta segunda fase encontraremos que se inicia pues con una disputa ¿no? se inicia con una disputa entre generales radicales que indicaban de que las reformas llegadas a cabo por Velasco durante la primera fase el primer periodo del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas tenían que ser mucho más radicales hasta convertirse en un socialismo ¿no? eso es lo que buscaban un grupo de militares pero había otro grupo de militares que pensaba que la revolución ya había llegado demasiado lejos ¿no? y por lo tanto ya era hora de que estos militares ¿no? tenían que retirarse a sus cuarteles ahora de estas dos posiciones que encontramos entre militares que buscaban entre militares que buscaban que las reformas sean mucho más profundas para poder hablar de un socialismo y los militares que indicaban de que ya las reformas que se habían llevado a cabo hasta el momento eran demasiado habían llegado demasiado lejos y que ya querían retirarse a sus cuarteles encontraremos que gana pues la segunda opción ¿no? en estos últimos cinco años del 75 al 80 vamos a ver cómo todas aquellas reformas que en su momento llevó a cabo Velasco van a ser desmanteladas ¿no? se van a desmantelar se van a desestar se pasan en este caso a desarticular sus reformas ¿quién las va a llevar a cabo? ya te mencioné Francisco Morales Bermúdez pero así como en su momento Velasco Alvarado tenía su plan Inca ¿no? que era su hoja de ruta de su gobierno Velasco Morales Bermúdez también tenía su hoja de ruta ¿no? para su gobierno al cual le denomina el plan de gobierno Tupac Tupac Amaru ¿no? es decir plan Inca es a Velasco como Tupac Amaru plan de gobierno Tupac Amaru es a Morales Bermúdez ahora algo que va a caracterizar también a esta segunda fase del gobierno de las fuerzas armadas bajo la dirección de Morales Bermúdez es que encontraremos que los personajes que por lo general en la primera fase eran netamente militares ubicados en los ministerios ¿no? en las carteras de Ministerio de Economía entre otros ministerios en el caso de la segunda fase encontraremos ya que ingresan personajes o personas en este caso civiles ¿no? ingresan sobre todo empresarios a ocupar las carteras ya ingresan en este caso empresarios a ocupar las carteras de del Ministerio de Econo el Ministerio de Economía ¿no? del Ministerio de Econo de Economía ese es un dato súper importante que debemos tomar en cuenta ¿no? es también en este contexto que encontraremos que el Perú se vuelve a reinsertar bajo las condiciones del Fondo Monetario Internacional al Sistema Financiero Mundial ahora ¿qué es lo que vamos a destacar en el aspecto económico ¿no? del gobierno ya de la segunda fase este autodenominado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas encontraremos que para la época ya de 1976 el contexto tanto peruano como mundial era una crisis económica ¿no? una crisis económica lo cual por ende va a interrumpir el crecimiento un tanto gradual el crecimiento un tanto gradual que tenía nuestro país que tenía nuestro país tanto en el sector productivo como también en el del comercio para ello se van a unar o se van a agrupar otros factores que van a desencadenar protestas sociales ya hablamos de la crisis económica eso está relacionado ¿no? hay crisis económica la gente no está contenta vamos a encontrar movilizaciones protestas sociales y ya se exigía en este caso un reclamo ya por parte de la sociedad peruana para un regreso a la democracia hablamos de prácticamente 12 años 12 años sin democracia ¿no? 12 años sin democracia entonces en ese contexto estos tres factores que te acabo de mencionar la crisis económica de 1976 el descontento social las protestas sociales el reclamo por parte de esta población de que deseaban ya retornar a la democracia que va a provocar el fin ya del régimen de las fuerzas armadas ¿no? esta segunda fase como ya te he mencionado va a abrir puertas con el sector civil ¿no? vamos a ver personajes sobre todo en las carteras de economía personajes en este caso empresarios ¿no? empresarios civiles por ejemplo Walter Peazatanguis por mencionar algunos ahora en cuanto al aspecto social te he mencionado que la población estaba convulsionada ya había un descontento social muy muy generalizado en todo el Perú se producen huelgas protestas paros ¿no? y destacan aquí algunas movilizaciones de trabajadores ¿no? como la que se produce como la que se produce en el año 1976 y 1977 ¿no? movilizaciones de trabajadores las huelgas en este caso nacionales también las del CGTP ¿no? en el 68 para ello estas condiciones ¿en qué van a unar? justamente justamente todas estas condiciones van a ser de que Francisco Morales Bermúdez tome la decisión de convocar pues a una asamblea constituyente en el año 1978 ¿no? y dicho sea de paso esta asamblea constituyente va a estar dicho sea de paso esta asamblea constituyente va a estar presidida por un un líder bastante bastante conocido de la ¿no? Víctor Raúl allá de la torre va a presidir la asamblea constituyente del 70 del 78 ¿cuál era la finalidad de establecer esta asamblea constituyente por parte de Morales Bermúdez en el 78 en primer lugar se buscaba la creación de una constitución ¿ya? se buscaba la creación de una constitución se buscaba la creación de una constitución y también el regreso a la a la democracia ahora luego de que se establece la asamblea constituyente del 78 que va a tener una mayoría aprista ¿no? su líder máximo ahí Víctor Raúl allá de la torre al año siguiente ya el Perú va a tener una constitución que es la constitución política de 1979 en la cual encontraremos que se les permite a la población analfabeta sufragar ¿no? debemos tener en cuenta que para el 79 ¿no? de cada cinco peruanos uno era analfa analfabeta y luego ya de tener una constitución luego en este caso de tener una constitución la cual estipulaba de que el mandato presidencial era de cinco años también mencionaba de que en el caso ningún partido no obtenga la mayoría se pasaba a una segunda vuelta electoral que hasta el día de hoy todavía la constitución del 93 que es la que en la cual el Perú todavía se encuentra vigente permanece ¿no? ellos aparte de ello también vamos a encontrar en la constitución del 79 de que el poder legislativo específicamente el congreso se va a encontrar dividido en dos cámaras ¿no? una cámara de senadores y una cámara de diputados los senadores ellos representaban o eran representantes en otras palabras a nivel nacional ¿no? a nivel nacional y los diputados pues representaban representaban de manera provincial ¿no? ahora teniendo constitución ya se convocan a elecciones ¿no? se convocan a elecciones en el año 1900 1980 ¿no? se convocan en este caso a las elecciones de 1980 y en 10 elecciones pues gana nuevamente a este a este presidente que en 68 Velasco se encargó de sacar en 1980 gana gana nuevamente Fernando así es así es así es muy bien Fernando de la Úndeterri teniendo así el inicio de su segundo gobierno ¿no? un poco paradójico para la historia de que el mismo gobierno que lo saca del poder lo trae nuevamente en un segundo period ¿no? cosas que solo en el Perú suelen suelen pasar nada más muy bien entonces ahora chicos vamos a pasar ya a la parte de la de la práctica ¿no? vamos a pasar en estos momentos